hey amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de gta san andreas mi primer vídeo de gta san andreas jugando san andrés de verdad como pueden ver aquí amigos miren jugando vamos a armar una balacera morí y me vine al hospital vamos a hacer una balacera lo que podamos aguantar con estas balas a ver a qué estrella llegamos vamos a matar a muchos éste si escucha que no más que mucho que tengo un chicle me lo voy a sacar porque no escuches tanto mascadero ya bueno vamos a empezar a dispararle a ese oficial a una policía dos policías ahí bueno vamos a empezar primero a puños golpeando a alguien a ss corre vamos a golpear a ese a este tío siempre traen pistola a ver falta ese tío siempre traen pistola me corrió vengase 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 ole así empezamos a ver cuánto aguantamos no duró ese vato vamos por otro vengase quien se avienta un tiro vengase 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 viejito a uno y uno a de le andale parece dejo que se pare venga fe ole que ya no nos denme su dinero no viene ningún policía vamos a matar a este otro denme su dinero que viene a ver usted viejo chismoso ole cual cual loco leo 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 o trigo va un dinero y una espada no espada la espada una arma cual camado les sacó el dedo o el el page corre ahora si viene una policía viene una cuidado como los solos cuidado cuidado si viene se arma la balacera de la balacera en que te hacen andreas a就是 tío nos viene en nuestro poli, vamos a quitarle el arma a los polis para agarrar balas, bien tenemos 24 de 17 vamos a hacer una matazón aquí hostia, a ver como punto libre, ah no, no puedo juntar libremente pero a ver ahí hay un policía dele dele vamos a quitarle la pistola las balas, bien le quitamos las balas, nos damos a eso, órale yeah a ver, creo que puedo subirme al árbol a ver si podemos subirnos al árbol amigos, buh, en el hospital oh, me disparan ayuda son oficiales porque no me ayudan con ese, son malandros son son enemigos ah habilidad con pistola bien, buena sirve que mejoramos la habilidad con pistola amigos uhu respeto mejor ahora puedes llevar un grupo de dos hombres bien a ver si tenemos la oportunidad de de tener aliados ven, muera, muera oh, helicóptero, helicóptero what the fuck gamero se cae vieron, vieron, vieron como oh, oh, oh no puedo disparar al helicóptero no puedo, si no puedo tener está libre oh, me ataca, me ataca el helicóptero desde el helicóptero no puedo disparar al helicóptero que hago, que hago voy a otro lugar a ver vámonos, súbete a robar oh policías enfrente dale para atrás que si me bajan de la patrulla oh vamos a hacer una persecución que me persigan oh, un camión cuidado oh de frente a ver, vamos a escapar vamos a escapar como los narcos vamos a ponernos en oh, cuidado aquí a bajarnos y vamos a esperarlos aquí oh, cuidado oh viene un camión hay que robarle el arma a esos si le robamos el aaaah va a morir morí amigos no puede ser están chetados llegamos a las cuatro estrellas vamos si podemos hacer más pero vamos a hacerlo rapiditamente órale ahí se está vángase de volada vengase vengase vamos a llegar a un lugar donde a ver hasta donde llegamos súbete de una ya tenemos las dos estrellas vamos quítese matafaka a ver a la autopista no mira soy la ley perros quítese llegó la ley al barrio de ley llegó la ley al barrio si te gusta que te da san andrés amigo déjamelo saber en los comentarios y puedo traer más videos videos locos así de san andrés y de rato me hago las misiones para desbloquear más cosas en el san andrés hostia corre acelera porque me van a explotar la 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 el carro vámonos vamos a dejar el carro aquí en la autopista primero para que no pase nadie y vamos a matar a ese policía que está en moto escondete cuidado otra y una escopeta buena buena la mitad de vida cuidado buena bájate bájate dale dale necesito ir a un a un a un a un restaurante me trabo rápido sé dónde hay uno vámonos dale para atrás pero este que está jugando vámonos sé dónde hay uno sé dónde está uno vámonos vámonos cuidado con esa frena oh hostia casi no no sé conducirla casi no juego este juego pero voy a estar jugando lo más si ustedes me lo piden vamos cuidado con esos vamos a tres estrellas bien 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 hay que subir un poquito la vida vamos un restaurante vamos rápido quiero un restaurante aquí da la vuelta oh no acelera acelera que viene vengo vengo en persecución por ahí no vuelta dale 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 derecho derecho vámonos vámonos pínsale pínsale acelera el chofer acelera el chofer porque lo viene persiguiendo la mamá de su mujer vámonos vámonos dale dale quiero un restaurante para comer vamos un lugar donde comer subir la vida vamos vamos no encuentro ninguno pongo el mapa a ver rápido a ver no tengo ningún lugar como tengo que hacer la primera misión bueno vámonos a a a a estacionarnos aquí y eso que voy llegando al barrio ah mato ah cuidado agáchate dale dale oh no amigos me han matado bueno amigos hasta que le dejaremos al principio llegamos a 4 estrellas y en esta vez 2 estrellas si te gusta mucho san andrés decírmelo amigos y pues les estaré trayendo san andrés también un poquito más seguido igual que minecraft pero pues ahora san andrés haciendo hey mami que tal hola hola mami 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 guapa oh esa es rojo mira mira hey mami guapa como estas mami como que cada día llueve más porque se cayó un ángel del cielo mami es que si bueno les decía mami 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 si les gusta san andrés amigos decírmelo y les traeré más san andrés uh buena pasta bueno amigos nos vemos hasta el próximo video yo soy wow Alex adiós chavales 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 Gracias.